Buenos días hermanos, ahora venimos con una muy buena título para nuestras escrituras que vamos a leer que dice Entonces vamos ahora a empezar en Hechos 15 del 6 al 11 La palabra es en el nombre de Padre Hijo y el Espíritu Santo Padre Padre Santo no dejes que ninguna palabra proceda de mi boca que no sea tuya Padre En el nombre de Jesús, consúmeme con tu Espíritu Santo para dar tu Santa Escritura Padre Bueno hermanos, vamos a empezar en Hechos 15 y bajamos al 6 Y se reunirán los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo Ahí vamos a parar hermanos en esta y vamos a dirigirnos a Ezequiel 37 Entonces, voy a ver la escritura de Ezequiel 37 Y vamos a empezar en el cuarto verso al sexto nada más Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré sobre vosotros carne Yo descubriré la piel y pondré en vosotros espíritu Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Miren hermanos, que hermosa palabra de Dios El mensaje que me dio para ustedes es Que Él viene pronto Con su Espíritu Santo Y que va a llenar a una nueva generación Con su Espíritu Santo Dios está buscando al hombre Que busca a Dios Con todo su corazón y con la fe en Dios Entonces Va a ser que en una nueva generación Se levante de esos huesos secos que tenemos ahorita, hermanos En el nombre de Jesús Él va a causar que esos huesos secos vivan otra vez para Él Que no desmayemos con este tiempo Que no nos dejemos consumir por el enemigo Porque su promesa está Que Él llega pronto Pronto llega con su Espíritu Santo Soplando su Espíritu Santo sobre nosotros Hermanos Entonces que no desmayemos En lo que vemos En lo que escuchamos Pero que tengamos calma y paz Porque Él viene De nuevo Después de que pase esto Como dice Él A soplar En esos huesos secos Que vuelvan a vivir Que traqueteen para Él Para el amor De Él Y para su gente Hermanos Entonces yo lo que les puedo decir Hermanos Que Que hermosa Escritura Y que hermosa promesa Tenemos En Él Que no nos desmayemos En nada Y que por todos Oremos 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 por todo Entonces hermanos Muchas gracias Por escuchar Estas escrituras Que tengan muy buenas tardes En el nombre del Padre Y del Hijo Se los doy Que tengan muy bonita semana Gracias Gracias